Hola a todos, bienvenidos a recetas de casa ELM y la receta de hoy es... Pan de hamburguesa para long chicken Hoy un pan super tierno, esponjoso, pero lo que no te puedes perder, su sabor ¿Preparamos la receta? Pues nos ponemos manos a la obra Mirad, vamos a comenzar añadiendo 650 gramos de harina de trigo común a un bol A un ladito vamos a añadir una cucharadita de sal o sal a nuestro gusto La vamos a añadir a un ladito porque como siempre os digo la levadura fresca de panadero y la sal no se llevan bien Entonces donde hemos añadido la sal la vamos a tapar con la harina Nos vamos a hacer un agujero en el centro para ahora añadir el resto de los ingredientes A continuación vamos a añadir 170 ml de leche tibia 170 ml de agua tibia Una cucharadita de azúcar Y 25 gramos de levadura fresca de panadero o un sobre de levadura seca de panadero La desmenuzamos y ahora vamos a disolver bien Una vez ya la tenemos bien disuelta yo tengo aquí un huevo Lo vamos a batir ligeramente para que nos resulte más fácil a la hora de mezclar Lo tenemos Se lo añadimos Ahí que nos caiga todo para aprovechar bien Mezclamos de nuevo Y una vez ya hemos mezclado a continuación vamos a comenzar a integrar ya la harina O sea vamos a comenzar a amasar Vamos a ir amasando con la paleta hasta donde nos deje Y en el momento que ya no podemos seguir amasando con la paleta Ahora si nos toca seguir amasando con las manos Vamos a ir amasando hasta integrar por completo toda la harina y formar una masa Una vez ya la tenemos como estáis viendo ahora en este momento vamos a añadir 60 gramos de mantequilla Y de nuevo vamos a mezclar, vamos a amasar bien Vamos a ver que la masa se nos va a romper Parece que la hemos estropeado la masa pero no Vamos a seguir amasando hasta de nuevo formar la masa Y dejar una masa totalmente lisita Que ahora a continuación os muestro Vamos a ir amasando Y nos vamos a tardar más o menos entre unos 10 a 15 minutos amasando Es una masa que contra más amasada esté Mejor luego nos quedará el pan El resultado será aún mejor Ahí Mirad, veis la diferencia Yo he estado en total los 15 minutos amasando Nos queda una masa bien lisita No se nos pega Y ahora en este momento cuando ya la tenemos Vamos a pintarla nada ligeramente Como estáis viendo de aceite En mi caso es aceite de oliva Porque ahora la vamos a dejar reposar Vamos a añadir un poquito de aceite también en el bol Ahí Vamos a pintar bien la base y las paredes del bol Porque ahora la vamos a dejar que duplique Entonces la boleamos Ahí la tenemos Y la vamos a dejar reposar hasta que duplique su volumen Nos tardará entre una a dos horas Según la temperatura que tengamos en la cocina Miradla a nuestro estado Una hora y diez minutos Y ya la tenemos Vamos a comenzar a preparar nuestros panes A continuación nos vamos a añadir un poquito de harina En nuestra mesa de trabajo Vamos a añadir nuestra masa Le vamos a quitar un poquito el aire Y ahora con toda la masa Me voy a ir haciendo porciones Más o menos de unos 120 gramos Mirad en total me han salido Para hacer nueve panes Me voy a apartar las porciones Ahí en la encimera Para que no nos estorbe Y ahora a continuación Nos añadimos un poquito de harina En nuestra mesa de trabajo Boleamos nuestra porción Añadimos un poquito de harina Por encima si hiciera falta Y vamos a estirar con un rodillo Así Le damos forma alargada Y una vez ya lo tenemos Vamos a comenzar a enrollar Y vamos a ir enrollando Y la parte del final La vamos a sellar De la forma que me estáis viendo ¿Por qué? Porque estamos facilitando luego A la hora que tenga que elevar el pan Su elevado Le estamos dando como quien dice Aire Ahí Mirad me lo pongo de esta manera Para que lo veáis mejor Vamos enrollando Y la parte del final La sellamos Así Para que el aire no se escape En la vuelta que le hemos dado Así Vamos sellando hasta el final Es muy fácil Ya estáis viendo Que no se tarda tampoco mucho En hacer el pan en casa Y os lo recomiendo Porque su sabor Es impresionante Ahí Repetimos el paso Hasta llegar hasta el final Y solamente sellamos Nada Justo el final Una vez ya lo tenemos Lo podemos dejar así Pero a mi me gusta El finalizarlo Con la punta redondita Entonces Cogemos la parte de arriba Y la pasamos hacia abajo Según me estéis viendo En la imagen Espera que le doy la vuelta Para que lo veáis Cogemos la capa de arriba La pasamos por abajo Y nos queda La forma Típica De esos panes Tenemos el primero Vamos a hacer otro Y lo he colocado En una bandeja Hasta para horno Y le he colocado Una base de silicona Mirad veis Podéis colocarle Un papel sulfurizado O un papel de horno Vamos a hacer otro Para que de nuevo Lo veáis Pero es súper fácil Una vez hemos estirado La masa Vamos enrollando Vamos sellando La parte del final Porque esto Le va a ayudar mucho A la hora De elevar nuestro pan Ahí Sellamos Así hasta llegar Hasta el final De nuestra porción De nuestra masa Le doy un poquito Y de nuevo Cogemos la parte de arriba Y la pasamos Hacia abajo Veis Le damos la forma redonda La de arriba Y lo pasamos Para abajo Pues este mismo paso Lo vamos a hacer Con el resto De las porciones Me voy a quedar Haciéndolas Y ahora Estoy con vosotros Mirad Ya las tenemos Todas Y ahora En este momento Lo vamos a dejar Reposar 30 minutos Transcurrido Los 30 minutos Notáis la diferencia Han elevado Y ahora Vamos a pintar De agua Muy ligeramente Y muy suave Para no bajar La masa Vamos a pintar Nada Y esto es Porque luego Le vamos a añadir Sésamo O ajonjolí Como le llaméis Y que se quede Pegado en el pan Y no se nos caiga Entonces Pintamos Nada muy suave Como estáis viendo Y ahora Añadimos El sésamo Por encima Y una vez Hemos añadido El sésamo Y no antes Vamos a pegarle El corte típico Que lleva este pan Con un cuchillo Que corte bien Una cuchilla Le hacemos Un corte En el medio Y vamos a repetir El paso Con el resto De los panes Pero con los que Vayan a ir al horno La segunda bandeja No se la hacemos Hasta que la llevemos Al horno Y en este momento Vamos a precalentar El horno A 200 grados Centígrados Una vez Ya los tenemos listos Los vamos a llevar Al horno A 200 grados Centígrados Calor Arriba y abajo Durante 20 minutos Pero vamos a controlar Ya que cada horno Es un mundo Mirad Ya los tenemos Y no Os imagináis Como me huele La cocina Huele a pan Recién hecho Vamos con los segundos Vamos con la segunda bandeja Y mirad Veis Según los vayamos A meter en el horno Es cuando se le da El agua Y se le hace el corte Porque si le diéramos El corte antes Se os abriría mucho Y no os quedaría bien Entonces Hay que darle el corte Según vayan a ir Al horno Y otros Que me llevo Para el horno Después de los 20 minutos Ya los tenemos Los dejamos Enfriar Encima de una rejilla Que es muy importante Y mirad Una vez que estén fríos Os voy a abrir uno Para que veáis Como nos quedan por dentro Los dejamos Que se enfríen Una vez que ya los tenemos fríos Mirad Que esponjosos Tiernos Os recomiendo este pan Os va a encantar Y habéis visto Que fácil es El preparar el pan en casa Nada Lo corto Para que veáis Y mirad Como nos queda Por dentro Que miga Más tierna Súper esponjoso Ya me contaréis Si os animáis A preparar la receta Os la recomiendo Tiene un sabor Buenísimo Y así La hemos presentado Espero que os haya gustado Os mando Un beso Muy grande A todos Tiene un sabor Les va a encantarse Dime Les va a encantar Les va a encantar Que la receta Les va a encantar Los jajos Que les va a encantar Les va a encantar Gracias por ver el video.